Seguimos trabajando con toda una campaña que venimos haciendo con el Comando Radioeléctrico de San Martín, donde a través de la Directora de Juntas Vecinales venimos conformando reuniones con las distintas comisiones barriales y los referentes de aquellos barrios donde no esté conformada la comisión. Hemos tenido muy buena respuesta. Iniciamos en la 28, 30, 32, el primer abordaje con los vecinos. De ahí después tuvimos en lo que es Covisal y Radales, que en realidad es Radales. La Chacra 4, en el Arenal. Tuvimos también en Caleuche y la última la conformamos en el Molino. Lo que estamos haciendo es una avanzada, una cruzada, digo yo, desde el área del abordaje integral, desde la parte de seguridad humana, el nexo con el vecino que es fundamental. Estamos entregando un tríptico informativo, un foseto que mandamos a imprimir a jefatura y demás, donde yo acompaño a los jefes, a los referentes del Comando Radioeléctrico. Son tres los jefes que tenemos actualmente. Inicialmente, cuando se larga el sistema, fueron dos jefes. Ahí nos dio apoyo en la dinámica esta del trabajo día a día y todo. Establecimos que era necesario un tercer jefe. Ahí nos dio la anuencia a la jefatura y actualmente son tres los que están trabajando. Cosa de tener cubierto las 24 horas lo que es la supervisión y el trabajo directo. Y el acompañamiento, más que nada, del personal. Eso es lo que tiene que ver con respecto a lo que es el funcionamiento del comando. En cada entrevista que tenemos en las comisiones vecinales, no solo recepcionamos las demandas que tiene el vecino, sino que después hacemos gestión en canalizar los requerimientos que ellos nos hacen a través de la cooperativa telefónica, si eventualmente hay que realizar algún cambio o reubicación de cámaras. En este último tramo, la cámara número 35 fue asignada al área de la Escuela de Música, CEPEN 28 y demás, que era una demanda que ya venía desde hace tiempo. Eso lo logramos con gestión, digamos, y el hecho de hacerle el acompañamiento, el trabajito de hormiga en el día a día. Así que eso fue un avance importante. Después han habido distintos requerimientos de las otras juntas vecinales, sobre todo Caleuche, dos luminarias, que ahí pude reunirme con Carlos Welch, que es el referente del EPEM. También estamos haciendo un trabajo desde las distintas instituciones, que es fundamental. Ya esta semana ellos iban a hacer el estudio para la colocación de dos luminarias. Una, lo que es el ingreso, que también en una gran demanda de la comisión vecinal, están muy armados en Caleuche, es importante eso destacarlo. Están dentro del ejido municipal, pero ellos como junta tienen un gran equipo de trabajo. Así que ahí logramos que se aprobara esa luminaria en el ingreso, que está muy oscuro, en las 62 es lo que es el ingreso a Caleuche, y una en la parte interna donde, digamos, se va hacia Laguna Rosales, lo que es el ingreso al barrio propiamente dicho, que pasa el servicio urbano. Así que esas dos luminarias en esta semana, si Dios quiere, ya estarían implementadas. Después logramos, en el barrio Los Radales, que nos cedieron un espacio dentro de la misma estructura delicia de la comisión vecinal, ahí se asignaron patrullas de a pie, eso lo logramos a través de Pompei, que es el referente de ahí, y volvimos a restablecer el espacio que teníamos en el espacio Sirve, de la Chacra 32, donde también, ya con las condiciones climáticas ya de esta época, ya estamos colocando patrullas de a pie, bici, policías, y servicio de patrulla motorizada. Todavía nos quedan barrios por visitar, ahí le pido yo a los vecinos, más que nada, que sepan lo importante que es tener constituida la comisión vecinal, ahora en octubre, de acuerdo a lo que nos había dicho Viviana, que es la referente de juntas vecinales, ellos estaban recepcionando todos los pedidos de conformación de juntas, porque en realidad se hacen ahora las nuevas convocatorias, es importante que el vecino se organice en ese sentido, es el nexo fundamental que necesitamos nosotros como policía, en cuanto al instrumento para llegar a las autoridades tanto municipales y demás instituciones, en el que hacer diario nuestro trabajo como policía. Y ahí el nexo fundamental es la comisión vecinal en el trabajo que después nosotros vamos a conformar una vez que sea implementado, instaurado nuevamente, lo que es el Consejo de Prevención Ciudadana. Esa también es una herramienta fundamental en lo que es el abordaje de la seguridad integral, como yo le digo al vecino. En cada una de las comisiones vecinales o los referentes que fueron a cada reunión que hemos tenido, nos han hecho saber, están muy organizados en lo que es el contacto entre ellos a través de WhatsApp, es una aplicación que la utilizan mucho. Lo que estamos haciendo es simplemente el abordaje a los números de emergencia, que es el 101 al 911, y le damos personalmente, ya con la presencia física de cada jefe, el número celular de cada jefe. Tanto el área investigativa, que serían como quedaron conformadas ahora las nuevas comisarías, la 23 y la 43, tienen jefes que están abocados a la investigación del hecho, o sea, del sumario. Y después lo que es la parte del comando radioeléctrico hace la prevención netamente, lo que es el abordaje inmediato sobre la comisión de una infracción, una contravención o de un delito. Automáticamente interviene el personal de la comisaría, quienes son los que trabajan la parte investigativa. Ello con el complemento posterior, a través del comisario Soto y todo, el personal de la brigada de investigación de San Martín, que ya ellos labran un expediente paralelo, que se trabaja en conjunto desde lo que es inteligencia criminal y demás, con el fiscal de turno asignado a esa investigación. Dentro de todas estas medidas prevencionales, digamos que continuamente recomendamos a través de los jefes, cuando dan una nota y demás, efectivamente es así, ha estado circulando un video al respecto, que es el uso del matafuego y demás, y las prevenciones domiciliarias que uno debe tener ante cualquier caso de emergencia, y que tenga que intervenir obviamente bomberos, o sea, en este caso, bomberos voluntarios. La idea es poder irlo desarrollando eso, en cuanto a tener una dinámica en el uso, de que uno esté prevenido en el sentido de decir, bueno, sabemos a qué número llamar, y el lapso que tarde en llegar o no, uno como vecino tiene que colaborar en el abordaje inmediato, esa es la finalidad. Son un conjunto de medidas y todas tienen el mismo fin. El fin es llegar al vecino, y que el vecino sepa que nosotros como institución tenemos la obligación y estamos para acompañarlo. En aquellos casos particulares, fíjate vos el comando, ahora se recibió también por disposición de la superidad, se adquiere un nuevo móvil, que también está afectado a todos los circuitos, son seis los circuitos que conforman el comando, con móviles y teléfono fijo. Ese detallito también lo estamos explicando en cada una de las reuniones que tenemos con las juntas vecinales. Si no son atendidos en el teléfono celular, por X motivo, que puede ser de acuerdo a la dinámica que desarrolla el servicio, tienen los teléfonos de emergencia. No son atendidos en el teléfono de emergencia, tienen los referentes de los jefes de cada área, para que los llamen a cualquier hora del día y esa dinámica de trabajo se vaya puliendo. O sea que la atención sea lo más rápido posible. Ese es nuestro trabajo fundamental.